Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Música Música